de Santo Domingo con el fin ya de esta escuela. Vamos a otras materias, seguimos en Santo Domingo porque ahí se llevaba a efecto la inauguración de las obras de ampliación y remodelación de la sede social de La Hornilla, un monto que alcanzó más de 45 millones de pesos financiados con el programa FRIL, que es Fondo Regional de Iniciativas Locales. Ante la necesidad de los vecinos y socios de la Junta de Vecinos de La Hornilla de la Comuna de Santo Domingo por contar con dependencias más amplias para realizar de mejor manera y con una mayor comodidad de las distintas actividades, es que la directiva solicitó al municipio la postulación a fuentes de financiamiento para la ampliación de dicha sede. Nos pone muy contentos porque de esta forma estamos dando respuesta a una inquietud que nos habían presentado estos vecinos e invitarlos por supuesto a seguir construyendo esta gran ciudad porque ellos sin duda que son un factor fundamental, cada uno de ellos en formas individuales también para construir una comuna limpia, segura, ordenada y donde ellos son siempre actores relevantes. Así que creo que de esa forma también, mancomunadamente y unidos, seguimos construyendo ciudades, seguimos construyendo comunes. Felicito realmente a la directiva de la Junta de Vecinos de La Hornilla porque ellos han sido desde su fundación los que han aceptado a todos los vecinos que han llegado a este sector. Ellos fueron los pioneros que hicieron un sacrificio enorme en tener sus terrenos grandes, pagar sus casas y mantener este barrio como un ejemplo de lo que debe ser la vida en una comuna, parque como ellos la quisieron. Se esforzaron, aceptaron a todo el resto de los vecinos que llegaron, los acogieron y han dado un ejemplo real de amabilidad y de buen vivir. La remodelación de toda la edificación existente fue de 103 metros cuadrados y una ampliación de 98 metros cuadrados, quedando una edificación nueva y remodelada de 201 metros cuadrados total construidos en tabiquería de madera, fundaciones y radier de hormigón, revestida de volcanita interior y revestimiento sidin exterior, techumbre, cubierta asfáltica. Bastante feliz, porque en realidad estábamos muy estrechos para la prestación que hacían las sedes, se nos quedan chicas muchas veces, entonces por eso estamos por ampliarla. Y gracias a Dios tuvimos la cooperación de las autoridades que pudimos lograrlo. Satisfacción de alegría, muy contenta, porque la verdad las cosas sí teníamos una sede que también antes era bonita, pero necesitábamos un espacio más amplio y más acogedor también. Estamos muy agradecidos nosotros de las autoridades, como le digo yo, municipales, como unaventales que son los que financian estos proyectos. Las nuevas obras fueron bendecidas por el diácono Sergio Caro y fue el propio alcalde que encabezó junto a los concejales y directiva de la Junta de Vecinos, el tradicional corte de la cinta respectiva, que dio por inauguradas las ampliaciones que tuvieron un costo de más de 45 millones de pesos. La Junta de Vecinos La Hornilla la conforman más de 50 socios activos, que constantemente están participando y colaborando de esta organización territorial de la comuna.